Sultana, descubrimos quién fue la asesina. Esta daga estaba debajo de su cama. Parece que ahí la ocultaba. ¿Quién es? Déjala entrar. Sultana, le juro que no soy la asesina. Cuando me desperté, la encontré muerta. Zumbul estaba ahí. ¡Calla! Me acerqué cuando te oí gritar. ¿Acaso quieres implicarme en esto? Sultana, le juro que yo no la maté. Sultana, por favor, créame. Al parecer, te han escogido para que seas la responsable. ¿Verdad, señorita Fife? Tienes razón, Sultana. Y dime, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de este problema en el que intentan meterme? Sultana, ¿qué hacemos con esta muchacha ahora? No tenemos opción, debemos matarla. Sultana, Sultana, Sultana. No tuve nada que ver con esto. Por favor, tenga vida de mí. No haga esto, por favor. No te preocupes. Envíenla a la granja y asegúrense de que nadie se entere. Denle todo lo que necesite para vivir allí en paz. Pero todos deben creer que ha muerto. ¿Escucharon? ¿Pero así, Sultana? Señorita Fife, haz lo que ordenó. Es ilegal matar a una muchacha que no tuvo nada que ver con esto. No te preocupes, Mariam. Me encargaré de eso. El problema de los sueldos se resolverá hoy. Todas las criadas y guardias recibirán su dinero sin falta. A la mediante. Zumbulak hace tiempo que me pide que permanezca en mis aposentos. Teme un motín de las criadas. Eso es lo que quieren los enemigos, hija mía. Comenzar un motín para hacerme ver débil e incapaz y para vengarse y obtener mi puesto. Madre, ¿quiénes son estos enemigos? ¿Las Sultanas Atisa y Shagrazad? Sin duda, ellas tienen sus planes para perjudicarme, Mariam. Pero mi verdadero enemigo aún no ha mostrado su rostro real. ¿Qué quieres decir? No lo estoy comprendiendo. Maidebran. Maidebran no tiene ningún poder. ¿Por qué asumes que ella es tu potencial enemiga? No estoy de acuerdo. Por el contrario. Esa es la verdad. Sabes muy bien que tú y tus hermanos son mi gran fuente de poder, ¿verdad? Y la Sultana Maidebran también la tiene. Y gracias a eso, ella obtiene su propio poder. ¿Hablas de Mustafa? Intentan hallar la oportunidad para vengarse de mí. Si pudiesen deshacerse de mí, ya lo habrían hecho hace mucho tiempo. Se habrían deshecho de tus hermanos. Madre, no creo que mi hermano el príncipe piense de ese modo. Él nos ama. No nos lastimaría. Es cierto. Pero no olvides que has sido criado por nuestros enemigos. Te aseguro que lo llenan de odio y no de amor hacia nosotros. Eso va a cambiarlo. Disculpe, Sultana. ¿Qué sucede? La señora Portia de Venecia la está esperando para verla, Sultana. Bien, enseguida iré. Mariam, quería hablar contigo al respecto. Porque nadie sabe qué es lo que el futuro va a depararnos. Debemos ser cuidadosas. Y vigilantes. De todo lo que pasa alrededor. ¿Comprendes, verdad? Madre, yo veo todo. Pero tú nunca me dejas ayudarte con nada. Siempre me mantienes alejada. Ya no soy una niña. No quiero que resultes herida, cariño. Pero tu presencia a mi lado me da confianza. Eres una Sultana, cariño. Y naciste para hacerlo. Llevas la sangre del Sultán. Él te ama más que a nadie. Eres la luz de sus ojos. Ni la Sultana Shagrazad ni la Sultana Atise tienen más poder que tú aquí. Pero no quiero que veas lo que yo tengo que ver día a día. No quiero que escuches lo que yo escucho. No quiero tener que preocuparme por ti cuando esté luchando por tus hermanos. Confío en ti, Mariam. No te preocupes por mí. Te lo prometí una vez. Siempre voy a estar presente para mis hermanos, madre. Te aseguro que sacrificaría mi vida por ellos. De eso hablaba, Sultana. Vamos, regresemos al palacio. Ella es la señora Portia de la que le he hablado. Es de una familia muy importante de Venecia. Una muy buena amiga. Señora Portia. La señorita Raquel me dijo muy buenas cosas de ti. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias, Sultana. Siempre he soñado con conocerla, Sultana. Es aún más hermosa de lo que dice la gente. Sultana. Aquí tiene la garantía. Me gustaría agradecerte por haber traído las monedas. Sabes, cuando estamos en guerra, solemos tener estos problemas. Servirle a una gran Sultana como usted es un verdadero honor para mí. Te aseguro que en muy poco tiempo te pagaremos todo lo que me diste, e incluso más. Muchas gracias, Sultana. Su promesa es más importante que cualquier garantía. Estamos agradecidos porque finalmente resolvimos el problema. Pero tenemos grandes deudas, ¿verdad? Prepara las propiedades para venderlas. Que nadie se entere es un bull. Manténlo en secreto, en especial de la Sultana Shagrazad. Intentará causar problemas antes del regreso del Sultán. Quiero que tengas especial cuidado y que tomes las precauciones. La Sultana Shagrazad intentará molestarla durante la ausencia del Sultán. Pero estoy seguro de que la atacará a usted directamente. La Sultana Shagrazad planea algo que no descifré. Sultana, tengo buenas noticias. Hemos vendido las propiedades en Silibri por dinero en efectivo. ¿No es genial? Perfecto. Ahora llama a la señora Portia y dile que venga. Hay que devolverle las monedas que pedimos prestadas. Ya la mandé a llamar, Sultana. Está viniendo ahora. Sultana, hay algo más que debo decirle. El Sultán ya ha llegado a Edirne. En diez días va a llegar a Mersin a la mediante. Gracias, Allah. Debes comenzar los preparativos para recibir al Sultán. A sus órdenes, Sultana. Señora Portia, bienvenida, por favor, acércate. Tus monedas de oro ya están listas. Puedes llevártelas. Con respecto a la garantía, señora, por favor, entrégasela a Zumbul. Sultana, supongo que hay un error. ¿Cómo dices, señora? No tengo la garantía. Se la envié hace tiempo. ¿De qué hablas, señora? Yo no la recibí. ¿Cómo es posible? Una semana después de nuestra última reunión, me dijeron que usted lo había enviado. ¿Te dijeron que yo los envié? Sí, y me sorprendió mucho. Porque no esperaba que me pagase tan pronto. Me dieron el dinero y saldaron la deuda. Cuando tomé el dinero, automáticamente les di la garantía. ¡Atención! ¡La Sultana Jurem! ¡Habrán rápido! ¡Habrán rápido! ¿Habrán rápido? ¿Habrán rápido? Sultana. Vine para hablarle de algo urgente. Espero que me escuche y comprenda el problema en el que me encuentro. Escucho, pero no te prometo nada. Sultana, le hablaré con franqueza. Tome prestadas monedas de la persona equivocada. Las pagaré. Cuando eres esposa del Sultán, debes pensar en todo lo que haces. Si tienes que hacerlo, puedes pedirlo prestado. Deberías haberme pedido dinero a mí y no ocultarlo e involucrarte en eso. Sultana, no es problema. Saldaré esta deuda de mi propio dinero. Tengo las monedas de oro aquí. Son de un comerciante. No tiene que ver con la política. ¿En serio? ¿Realmente no sabes quién te dio ese dinero prestado? ¿Acaso no sabes quién es esa mujer? Esa mujer es la prima del duque Gritijurrem. ¿Sabes quiénes son ellos? Son el enemigo. Sultana, traje las monedas de oro conmigo. Tómelas y deme la garantía. Imposible. No puedo hacerlo. El Sultán llegará en unos días y mi deber es decirle todo lo que has hecho y además cómo manchaste el nombre de la dinastía que es muy importante y que es todo lo que nos importa en especial al Sultán. Ese papel es muy importante. Debemos recuperarlo de la Sultana Shagrazad o estaremos en graves problemas. Pero no es fácil, Sultana. La Sultana Shagrazad debe haberlo ocultado bien. Y no solo eso, será muy difícil entrar en su palacio. Dime, ¿de qué lado está, Sumbul? Sultana, claro que estoy de su lado. ¿Sospecha usted de mi lealtad? No nos apresuremos. Debemos tener mucho cuidado o este asunto va a llegar a oídos de su majestad. ¿Qué opinas, señorita Fakria? ¿Podemos hacer algo? Sumbul tiene razón, Sultana. No podemos ingresar. Pero si la Sultana Shagrazad saliese, podríamos hacer algo. ¿Cómo? El papel ha cambiado de su vida. Es la única solución. Esto no es para nada aceptable. Si algo le sucede a la Sultana Shagrazad, todos vamos a ser ejecutados. Juro que nos van a colgar. Aún tenemos algo de tiempo. Pensemoslo un poco mejor. Bueno. Ojalá no le hubiese contado esto, Sultana. Hurren podría hacer cualquier cosa. No te preocupes, no podrá hacer nada. ¿Usted ha olvidado lo que hizo a la Sultana Tise? ¿Cómo podría olvidar lo que hizo? Es por eso... que no le daré la oportunidad. Decidí que mañana viajaré. Iré a Edirne. Le diré en persona a Su Majestad todo lo que sucedió. Haga lo que considere. ¿Por qué no vienes conmigo, Gulfen? Nos divertiremos juntas. No lo sé. No estoy segura, Majestad. ¿Irías conmigo? Dime cuál es el problema. Creo que cambiaremos nuestro entorno. ¿Qué pasó, señorita Fakria? ¿Por qué viniste? Sultana vi a la señorita Gulfen. Hablaba con la señorita Fife. Oí que mañana por la mañana va a viajar. ¿Viajar? ¿Y a dónde piensa ir? A Edirne, Sultana. Viajará con la Sultana Shagrazad. ¡Que Allah las maldiga! La Sultana no va a desperdiciar esta oportunidad. Solo Allah sabe qué le dirá al Sultana allí. Es nuestra oportunidad, Sultana. Si va a Edirne, llevará la garantía consigo. Parece que no tenemos otra solución. Debo resolver esto. Dile a Zumbul que reúna a todos los hombres de su confianza. La Sultana Shagrazad nunca debe llegar a Edirne. Como desee, Sultana. Sultana. Lo siento, pero la Sultana Dice y yo pensamos lo mismo. El Sultán nunca creyó ninguna de las cosas que nos hizo Hurrem. Y ni siquiera lo consideró. Esta vez me creerá Gulfen. Haré lo que sea necesario para convencer al Sultán. No permitiré que Hurrem gane otra vez. Me encargué de todo. Este es el decreto para su muerte. Se lo daré a Su Majestad en persona esta vez. No. 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 ¡Gracias! No se preocupe, Sultana Escogí a hombres apropiados para esta tarea No cometerán ningún error Alá mediante, Zumbul Lo único que me importa es poder recuperar la garantía Estoy muy preocupado por las consecuencias La Sultana Shahrazad no dejará que esto pase fácilmente Le dirá todo a Su Majestad y debemos prepararnos No dirá nada Es cierto que es una mujer astuta y maliciosa Pero es arrogante a la vez ¿Cómo se atreven a detenernos? Juro que si nos hacen algo, les cortarán la cabeza ¡No te acerques! Hola, por favor, sálvanos de esto ¿Dónde la escondes? No sé de qué está hablando ¿Dónde está la garantía? Hurren los envío ¡Sol, Sol, Sultana! ¡Ayuda! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Habla, mujer O te cortaré la cabeza ahora mismo No puedes hacerlo Porque no te dieron esa orden ¡Aléjate! ¡Alto! Déjala ¿Dónde está la garantía? ¡Por favor, no me mates! Está en mis manos Pero primero suéltala ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué aún no sabemos nada de ellos? No precisaban tanto tiempo ¿Debe haberles pasado algo? ¿Qué tal si no hicieron lo que les ordené? Sultana, cálmese Esperemos un poco más Ve a averiguar Porque si hicieron algo mal Y arruinaron todo nuestro plan Juro que los sofocaré a todos Y cada uno de ellos Sultana La garantía está aquí Sí, lo comprendo Pero no deberías pasar toda tu vida en soledad Deberías formar una familia Tener tus propios hijos Alá mediante, su majestad Todo depende del destino, como dicen Alá mediante Adelante Su majestad Su majestad La sultana Shahrazad Y la señorita Gulfen llegaron Que sean buenas noticias Que entren Su majestad ¿Shahrazad? ¿Shahrazad? ¿Gulfen? ¿Qué está pasando aquí? Su majestad es increíble Estábamos en el camino Para ver a su majestad Y nos atacaron Estuvieron a punto de matarnos ¿De qué estás hablando? ¿Sultana? Quiero que halles a esos bandidos de inmediato Tráelos ante mí Me encargaré en persona Como desee, su majestad Sultana Dígame, ¿dónde sucedió esto? Estábamos en el camino a Hafsa Cuando nos atacaron Su majestad Para empezar ¿Por qué tomaron ese camino? ¿Qué tenían que hacer aquí? Tengo papeles importantes Que quiero darle a su majestad Para que no sospeche nada Vine a dárselo en persona Intentaron quitarnos la garantía Pero yo tomé precauciones Por adelantado ¿De qué garantía me estás hablando? ¿Y quién intentó quitártela? Jorré en su majestad Ella ordenó el ataque al carruaje Aquí está la evidencia Aquí está la evidencia ¡Gracias! ¡Gracias!